hola aquí seguimos con un vídeo más miren una tarde bien rica que estamos acá pues a petición de un suscriptor vamos a hacer los ricos nuevados de yuca porque ya se habían hecho pero van a volver a hacer quiere ver él como lo volvemos a hacer para aprender y hacerse ahí está miren este se van a usar 5 libras de yuca como la yuca es pesadita verdad con poquitas 5 libras de yuca este y vamos a usar 5 libras de yuca esta yuca se va a partir y se va a llevar al al molino para porque van a ser nuevados de yuca con queso quesito rallado aquí tenemos miren 4 onzas de queso duro que se va a usar para agregarle a la yuca azúcar y sal verdad si se va a usar para la yuca ya lo habíamos hecho porque los ha pedido quiere ver cómo se preparan y para el actor que se va a ir la miel y está aquí está miren el dulce de el dulce de atado dulce de panela que se va a usar para la miel y la canela para la miel también y se va a usar una libra de maíz que se va a poner a tostar para hacer chilate aquí en el salvador es la tradición de tomar chilate y comer nuevados así se acompaña el chilate va simple y las pimientas cortas que se le va a echar al atol cuando se esté cocinando para que agarre el olor y el sabor el olorcito y el sabor verdad porque como no lleva azúcar sino que el chilate es simple hasta en el salvador así se le llama chilate pueden ver esta vainita con azúcar pero es para los nuevados es para los nuevados y como lleva mielita tiene que ir simple el chilate así que ahorita están pelando la yuca luego ya la van a partir a partir al molino junto con el maíz tostado así es y se va a ir al molino aquí nos queda cerca el molino y al querer hacerlos unos en la licuadora se puede hay que picar bien la yuca verdad si para licuarla por si alguien los quiere hacer y no hay un molino cerca se pica bien la yuca o se hace rallada se raya en un rallador y luego se pone a la licuadora para que les quede la masita y puedan hacer los ricos nuevados de yuca rallados que se puede hacer pero como que quedan mejor este que vaya molido ya sean molinos de licuadora también está el de harina de pan verdad si que si hacen los nuevados de harina de pan pero acá en el salvador la gente que vende se hacen solo de de yuca si si la mayoría es a lo de yuca que es bien rico el negrado el sabor que le revuelven harina al de yuca ajá que se le aburre va de ver ay pero es bien rico pero no es igual y así como les van a hacer así pura yuca si es muy bueno se le siente el sabor a la yuca si y vamos a usar quesitos rallados van a hacer nuevados de yuca con queso quesito rallado agarran un sabor más rico todavía si si entonces le ponen una pizca de azúcar una pizca de azúcar y de sal si o solo azúcar solo el queso nomas el azúcar y el queso el queso si así que ahí están miren pelando la yuca a ver para los nuevados nuevados de yuca y y y y y y y y y para llevar al molino no se pica bien verdad pero si porque el molino está bien afilado ajá pero se tiene que ir más o menos partidita ajá esto es un antojito típico va para la tarde sí aquí hay puestos en el salvador donde venden los nuevados plátano en miel torrejas y también tenemos una petición de la suscriptora de erica molina es una suscriptora y nos ha pedido torrejas al ratito las vamos a hacer para que ella las aprenda a hacer al ratito me has pensado porque si dijo quiero que hagan las torrejas porque yo las quiero si estamos pendientes erica molina la suscriptora erica un saludito para erica molina si si esta pendiente de ver los videos de nosotros la suscriptora yo le mando muchos saludos un abrazo un beso que la quiero mucho que se cuide y que vamos a hacerle el video que ha pedido aunque sea tarde del tiempo si pero se lo vamos a hacer el video eh la cosa del de los nuevados no las torrejas en miel torrejas ella eso quiere ver como se preparan las torrejas en miel primero dios lo vamos a hacer erica niña erica molina aquí esta miren pero la yuca ya se va a partir bueno miren aquí esta ya la yuca que se va a partir si voy a tomar bueno yo voy a comenzar entonces ya si pero bueno tiene no esta tiernita si esta miren perdiendo la yuca primero la vamos a pedaciar y luego la vamos a lavar antes de llevarla al molino no la lavamos antes porque siempre la vamos a tocar para partirla así así es así es así es se va hablando se va hablando rápido la vamos a la la va este a moler rápido el molino porque miren está bien blandita miren tiernita esta es yuca de seda para que hubieras ido para para cocerla para cocerla cree que sea blandita ay si miren ve como le va el cuchillo y cuando es dura y la lgo de ruda bien raro el sabor así cruda ¿Sí? Estas citas ya llevo usted a la calle. ¿Yo todos los años no le ha salido esto? ¿Para quién? No, mire. La pierna. ¿No ves nada? ¿No será que yo lo corto yo solo? ¿Dónde estáis tenis? La tierna, dijo Lais. Llegué la mosquita ahí. ¿A qué no tiene? Ya ve. Y aquí se va a lavar bien para igualar el molino. Y ahí viene la pastita. Y hacerla. Los regalos. No tiene pineta. Toda tiene. No tiene. No tiene. Los de harina, dije, tienen que amasar con tiempo la masa. Desde la mañana se amasa con royal. La harina. Para hacerlo. En la tarde. Qué royal. Es como un polvito que hace que crezca la harina. A ver, la verdad. Con un poquito de quisteche quedan bien gordos. Ah, no. Una cucharadita así, chiquita de harina, le crece el gran dueño. Eso no sirve como para cuando... Vamos a hacer de harina, va a ver. Para cuando uno bate huevo. No. Porque crezca, sí. No. Eso no para hacer pan o hacer noigado. Ah, porque te dio flema. Ajá. Para hacer pan francés, para hacer torcas de pan dulce. Hay que ponerle royal. Bueno, miren. Ya está aquí picadita toda la yuca. Aquí se va a lavar. Para llevarla al molino. Para cuando ya se termine, cuando ya venga del molino, se le comienza a rallar el quesito. Y se le pone el azúcar. Sí. Para saborear los deliciosos nuégados de yuca con queso. Bien sabroso. Esperamos les guste el video y se sigan suscribiendo. Gracias a los suscriptores que ya están y a los que se están suscribiendo. Y esperamos que siempre nos sigan apoyando porque si no fuera por ustedes no creciera nuestro canal. Se les agradece a toda esa gente bella que está al pendiente a cada vez cuando subimos nuestros videos. Ajá. Y bendiciones a todos y hasta el próximo video. Adiós. Hasta pronto.